Una inversión de 675 millones de colones y 14 meses de construcción, dieron como resultado una nueva y moderna infraestructura que disfrutan los estudiantes de la unidad pedagógica José Breideroff en Pérez Celedón. Este viernes se realizó la inauguración oficial. Los más contentos, los estudiantes. Significa mejor rendimiento académico porque antes era muy cerrado, entonces no teníamos mucho espacio por donde jugar, por ejemplo. También mejores instalaciones, tenemos mejores baños porque antes estaban muy sucios, eran muy pequeños y la verdad es que estoy muy contento con las cosas nuevas que instalaron en la nueva institución. Mejoras en el rendimiento académico y mayor cantidad de, mayor puestos para la matrícula, crecimiento. Para mí es un honor formar parte de esta institución con mi equipo del gobierno. Nosotros estamos muy agradecidos por estas nuevas instalaciones, muy bonitas que quedaron, por cierto. Motivo a todos los estudiantes de formar parte de esta nueva institución. Es una institución que está en buen estado, con profesores y docentes administrativos con un buen orgullo que tenemos nosotros. Y estamos muy agradecidos realmente. Esta obra dejó atrás momentos complicados e incomodidades. Y ahora se viene la época de disfrutar las nuevas instalaciones. Quedan atrás días así de estrés de los estudiantes, de los profesores, de los padres de familia, de toda gente. Pero sí, hoy un día súper especial, feliz de estar acá ya, gracias a Dios. Después de año y dos meses de iniciado el proyecto, ya voy a poder decir que ya oficialmente queda inaugurado. Es un orgullo y de verdad una alegría muy grande. En la Junta de Educación destacaron el gran esfuerzo para contar con esta moderna obra. Un gran logro porque de verdad que cuesta esto. Ya habíamos hecho el otro, aquel pabellón y esto, pero ahora este, el gimnasio es mucho más difícil, verdad, porque lo teníamos... Y cuesta mucho, aunque todavía como usted ve, falta mucho que terminar, verdad. Todas esas mallas y la seguridad del gimnasio. Pero hay mucha gente que colabora, igual el director pues ha ayudado como loco para San José, para allá y para acá y yo también, pero toda la Junta. El director del Centro Educativo espera que con todo este esfuerzo, los réditos lleguen en mejores resultados académicos de los estudiantes. Es un panorama totalmente diferente, iniciando por acá el proceso del salón, se hizo un salón totalmente nuevo. Como usted menciona, hay un área de dos plantas donde necesitábamos más espacio para los estudiantes de colegio, que van a tener ya una segunda planta para poder accesar ahí con dos aulas. Y en primaria un cambio total, en la parte administrativa también hubo cambios, o sea, en realidad es un cambio 100%, aunque no se construyó todo nuevo, hay una construcción y reconstrucción. Y es que con el paso del tiempo, la unidad pedagógica se ganó un lugar importante dentro de la educación de Pérez Celedón. La gente decía, ay no, a los chiles no, porque ahí es, como dice uno, un chusmerío. Y vaya a ver ahora, verdad. Todo es calidad y mucha seguridad. Yo digo que es uno de los mejores colegios para mí. En realidad sí, el objetivo de nosotros, el objetivo de la educación costarricense, en realidad, que los estudiantes sean los beneficiados, dichosamente ellos van a tener ese beneficio acá y yo como director de acá muy satisfecho, porque los profesores van a tener más comodidad para que los estudiantes tengan más beneficio. Entonces eso es muy importante. Monseñor Gabriel Enrique Montero hizo la bendición de la nueva unidad pedagógica José Breideroff en Pérez Celedón.